Está cagado usted, bastón, porque pensó que Nemi ya no lo iba a recuperar más. Sí, hombre. Está basurado, hombre. Vamos a... El que quiera mandar su audio, mándelo. Ahorita vamos a procesar audio aquí en el carro. Muy fácil. ¿Quién quiere mandar audio aquí? ¿Verdad, Nemi? Es una basura, esa es papada. Yo estoy acostumbrado a perder basuras. Sí, hombre. Sí, mariaca. Ya me bañé, papá. Y como ahí tengo la pila. Ya se la boró la gorra. Sí. Ahí tengo la pila, pues. A las horas que quiero me baño. La pila está llena de agua, pues. Y tengo mi llave. ¿Y qué pedo, pues? Hay veces que a las seis de la tarde me baño. Cuando tengo calor. Veces que a las once, veces que a las ocho de la mañana. Todo es que se me salen los alambres. Como ahí tengo la pila. Ya se la boró la gorra. Pues sí. Gracias, amigo Henry. Ahí tengo la pila. Puta, mire qué laguna. Miren. Es un carro chanchero, ¿ah? Sí, sí. De laguna. Por allí, por esa vaina. Allí es donde hay una calle así, ve. Que tiene. Donde ama. Sea como sea. Saludos, primo. Saludos, primo. Miren, primo. Me había olvidado mandarle esta captura. Eso fue el sábado. Cuando estaba en el hospital usted con Carla ahí. Díganle a Carla que también lo bloquee porque Carla lo tiene de... Toro, Torito. Pórtete bien, Torito. Pórtate bien. Ya deja las caguamas. Pártate caguamas. Llévate a la nueve mil. No tomo caguamas. Pártate un pollo con tajadas. No tomo caguamas. Gana el amor de esa mujer. Mira si hay una mujer como Refi no la vas a encontrar. Tienes tu razón. Y esta es la última oportunidad. Y si la pierdes, yo te la voy a cortar a Refi. Porque a mí sí me gusta bañarme y me gusta los limpios. Te trabo un tío, ¿no? Pórtete. Hola, Torito. Te trabo un tío. ¿Qué pasó con mi hermana que la dejó alborotada? La dejó esperando. Yo soy de los manos de Mireya Palacios. ¿Por qué usted mintió que la quería? Y yo se le iba a dejar y no me dijo... No me mandó la decisión ni nada. Nosotros esperando lo que damos. ¿Qué pasó, don Blas? Es que yo te voy a... ¿No me va a querer o no me va a querer a mi hermana? Mireya Palacios. Yo te voy a hacer una cosa. Pero... Y también a Pascual un saludo. Mero macho allí, papá. Pero Pascual le dio también a usted, Toro. ¿Pascual? Pascual hace brujería. ¿Pascual es brujo? Sí. Y pega, Pascual pega. Pega, sí. Pega. Pascual pega en el grano. Saludos, don Blas. Saludos te mandan a la esposa de la mera. Una tramella. De... 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 De...